Si yo no estoy acá, te roban, te estafan, esto es un viva la pepa, yo vengo a cuidar la empresa. Aparte a devolverte un poco de todo lo que estás haciendo por ti. ¿Querés agradecerme? Anda y hace lo que te dijeron los médicos, Miguel. Lo que yo le digo, Marto, veníamos en el auto y le digo, Miguel, ¿por qué no haces lo que te dijo Marto? Hacés una buena terapia. Escuchá a tu hermano. Ahí va, y le digo, ponete el lugar, Marto, mirá, feo, narigo. No, 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 Debbie, no, no, Debbie, no. No, 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 no se apagás, pero ¿cómo me va a decir una cosa así? Vos tenés que hacer lo que te dijeron los médicos, y tenés que tener cuidado porque a mí me va a llamar el juez, me va a preguntar qué hiciste y te va a meter a ver. El juez no, el juez, ¿qué dijimos? El juez no, el juez no. ¿Te vas a venir a buscar o no voy a poder hacer nada? Pero no, es que vos tenés que hacer una buena terapia. No, esto no se arregla con una terapia. Hacelo, probalo, viejo, probalo y después me decís. Pero si cuesta una fortuna. Vos no te preocupes por lo que cuesta, anda y yo lo banco, viejo. ¿En serio? Pero por supuesto, Miguel. ¿Qué te pasa? No, no, no seas payaso. ¡No seas payaso! Miguel, dejáte de joder, no te incitáte. ¡Date, no seas payaso! Así no se puede. Yo quiero que estés bien. Ay, pare, chicos, me están reemocionando. ¿Nos podemos tomar de las manos toda la familia unidad? Dale, Martu, dale, Martu, no seas arisco. ¿Te puedo pedir una cosa? ¿Me podías pagar a mí también la terapia? No seas peligro. ¿Cuántas veces más, Debbie? Eh, lunes a viernes, estoy diciendo, porque fin de semana no atiende. Pero lo llaman por teléfono. Sí. Bueno, entonces vos anda y después me pasará. ¿Sabés qué pasa? Se me iba toda la mensualidad, entre la peluquería y la terapia. Se me iba todo, me volaba. Tienes cosas más importantes. ¿Un efectivo un poquito ahora? Para ahora, para los... Ché, ché. Hablás con Mercedes. Sí, pasame la llamada. Que quiero, Martu. Un poquito para mí también. Ayuda. Hola. Sí, Robinson, ¿cómo le va? Dale, vieja, ¿cuánto vas a tardar para pintar? ¿Qué estás pintando? ¿Cómo vas, Kike, chavo? Otra que se pintó para el corso, Winston. ¿Perdón? ¿Eh? ¿Acabo de escuchar la provocación o me pareció a mí? Yo no provoco hace rato, era 85. Gil, ¿cuándo te vale? ¿Pero qué mierda pasa con este zapato? Che, la monita cuando se lo presto, ¿qué hace? Rally, me lo voy a cambiar. Sí. Cenicienta. Te voy a clavar el zapato en la oreja, Gil. A mí me decís eso, pero por favor. Oh, menos mal, vieja. Pensé que lo iba a escuchar por radio. Menos mal, menos mal, menos mal. Yo quisiera saber a quién ha salido vos tan hinchaguita. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. ¿Ya se iban? ¿Qué hace el gordo acá? Pará, che. ¿Qué le está haciendo mi vieja? Escuchemos, ¿cuántas veces te hizo la pasta brola? Nada, Quique, nada, nada. Solamente asegurarnos que se quede quieta. ¡Ay, déjeme quieta, bruto! No te abusés vos, que es una pobre anciana. ¡Anciana la está rípe! Quique, quédate tranquilo, que no le va a pasar nada. No te preocupes. No puedo quedar tranquilo, ¿verdad? Quédate tranquilo. Mirá, la cosa es así. Vos te venís conmigo a la pelea y los muchachos se quedan acá con la anciana. Y cuando la monita se tire, yo lo llamo por teléfono y los muchachos se las toman. ¿Entendiste? Está bien, es así. Y ahora vamos que se nos hace tarde. Estoy inmuno por mí a la pelea, papá. Está bien. Mamá, no te preocupes, no te va a pasar nada. Vos confía en Quique. Y vos tratala bien, tratala bien, che. Pará, tenés mate, tenés bizcochito. No hablen tampoco. No, no podés hacer esto vos. Vamos, Miguel. Vos te mandás el agüita y yo te tiro la pastilla, te la tiro directamente desde acá. No, para terminarás, que no soy inválido, puedo tomar una pastilla. Mira, aparte no sé cómo querés sacarle la plata así a Martín. Es bueno, no es estúpido. ¿Por qué decís sacarle la plata? Le pedí para la terapia, es algo importante. ¿Pero qué querés? Que deje la pelu, hay cosas más importantes. ¿Entendés? Primero la prioridad. Pero por esto, pero aparte vos tenés muchas más cosas fuera de la cabeza que adentro. Y se gasta mucha más plata fuera de adentro. Bueno, basta, Miguel, tomá la pastilla. Si no tomás esto, te vienen unas ganas locas de matarte. Ojo, cojito. No, ¿sabés qué? Me están mirando unas ganas locas de matarte a vos. Es más, yo no me tendría que haber tirado por la venta. Te tengo que tirar a vos. ¿A mí? Se me ocurrió una idea genial. ¿Qué? Y si te aseguramos, te paso por arriba con el auto y después cobramos el seguro. ¿En serio? ¿Y es mucha plata? Te doy una parte. Ay, por favor, Miguel. ¿Qué buena idea? ¿Por qué? ¿A vos qué querías encontrar? Devolveme la guita que te presté porque te estoy buscando, ¿viste? Pará, Kimbuchi. Te está ganando cáncer. Entrás como loca. Cáncer te sube y te vas directo a la neurona. Mirá, a mí no me hablé más del horóscopo porque yo te voy a mandar el cuarto cuadrante en el Guaycuruzú, ¿viste? Pará, Guaycuruzú. Escúchame una cosita. Vos es la que me debes plata a mí. ¡Yo no te llamo, pero vos! Tranquila, tranquila. Ay, no puedo hacer fuerza. Tranquila. Ay, vos tenés razón. Seguro que querés matarla. Todos queremos matar. Es más, nos haces un favor si la matás. Pero yo no quiero que vos vayas presa toda la vida por tan poca cosa. No tiene sentido. No. ¿Sabés qué? Me descompensé. ¿Qué me suena? ¿Ves, Quimbo, que tenés que cuidar a cáncer? Porque hay gente que puede morir por tus impulsos, ¿entendés? Yo lo que te digo es que se muera, ¿viste? Pero yo necesito mi plata porque yo trabajo acá. Pará, pará, pará. ¿Cuánto te debe? A ver, ¿cuánto te debe? 20 pesos de la otra vez y 50 del otro día me debe. Yo creo que acá tenía algo. Mirá, 100 dólares. ¿Dólares, Miguel? No más, 100 dólares. Cóbrate de ahí. ¿Y pero yo qué hago con esto, viste? Y dame invueltos. Eso vale 300 pesos, dame 200. Quedate con 100 pesos. Y dame 200, por favor. Ah, bueno, entonces te voy a poder dar porque justo a mí me pagaron, viste, de la administración. No más de 100. Yo tengo acá. Estos son buenos, ¿sabes? Bueno, bárbaro. Dale, voy a tratar. ¿Pero qué haces? Bueno, ¿somos amigas? ¿Quién bus? Mirá, somos amigas, pero tomate el hábito. No, dale. Mejores amigas de la oficina. Chocé los cinco. La oficina aguantable. ¡Esta! Dale, dale. Dale, somos las mejores amigas. No te olvides nunca de eso. Te quiero, te quiero, te quiero. Me dio dólares. ¡Qué cosa, che! Panadería la más linda. Una propaganda. ¿Cómo son estos Johnny, eh? Te descuidas y te la ponen. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Por la categoría Super Gallo, se enfrentan hoy, en el Rincón Azul, con nueve peleas ganadas, siete por knockout, acusando en la balanza, 55 kilos, 250, la imbatible Nelida. La cobra. Peleca. Peleca. Y en el rincón rojo, con ocho peleas ganadas, cinco por knockout, una perdida, acusando en la balanza, 54,800 kilos, de la boca, Esperanza, la bonita, ¡Muy bien! Árbitro de la pelea, el señor Juan Carlos Pelegrino. Bueno, fuerza, con fe, ¿eh? Cabeza fría, ya sabés lo que te dije, ¿eh? Por fin, nene, ¿dónde te metiste? ¿Qué pasó? Lo mató en el brawler. Tiene a la mamá en la pieza. Si no te tirás en el quinto, le van a arrancar la cabeza. ¿Qué? La van a matar. ¿Me estás jodiendo? No, no. Es la verdad. Me tenés que ayudar, mamá. ¿Pero en qué quilombo te metiste, Quique? Yo no me metí en ningún quilombo. No sé de dónde aparecieron, pero andan calzados. Si no te tirás en el quinto, la matan. Hácelo por la vieja, por favor. El bolsero tiene estas cosas. ¿Eso está para ganar? ¿Cómo no me voy a tirar? Bueno, vamos a suspender la pelea y listo. No, 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 no. Si la suspenden, la matan igual. Tienes que pelear, mono. Y tienes que perder. Personal. Es tu forma de comunicarte. Personal. Hola. Nada más tuyo. ¡Martín! Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Estuve en la oficina? Oh, difícil. Difícil, sí. ¿Por qué no preparan los bolsos? Que nos vamos al campo. ¿Al campo? Al campo. Le vamos a dar de comer a las gallinas. Le vamos a dar de comer a los conejos. Vamos a andar a caballo. Vamos a olvidar vacas. Para, 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 Martín. ¿Cómo no te ibas a Punta del Este con Constanza? Sí, pero hubo un cambio de planes. Ah. Qué bien. ¿Jose? ¿Salió? ¿Cómo qué? ¿Metí la pata? Sí, mi amor. ¿Y a dónde fue? Yo me paré con Contán. ¿Dónde fue? Yo me paré con Contán. Laurita, ¿dónde fue? A un club en Barracas con Tony a ver una pelea de box. Ah, ¿de box? Sí, pero enseguida vuelve. Ya está llegando. No, sí, está perfecto. No te preocupes. Sí, claro. Dame la dirección del club. Ese agua ya se le enfrió, ¿eh? Quiere que se la calienta. Me desate y le caliento el agua. En un minutito se la caliento. ¿No quiere? Bueno, está bien. Va a empezar la pelea ya, ¿verdad? Ay, monita, pobrecita. Me pone tan nerviosa la monita porque la adoro a la monita. Si llega a perder la monita... Ay, me estoy pillando, chicos. Los nervios son... Me pueden satar que me estoy pillando. Aprete las piernas, señora. Ay, qué bruto. Nunca tuvo una madre y usted que se fuera al baño pillando. No. No. ¿Una hermana? ¿Una novia? Es un pobre desgraciado usted. Es lo que me doy cuenta. Como... ¡Ah, oh, oh! Chiron de mierda. Ponte la llave. ¡Quí me leí! ¡Pere! ¿Qué haces acá? Tú, chate, no, píjame. ¡Pere! Por favor, te lo pido. Escuchame una cosa. A la nieve la tienen secuestrada dos batones ahí en su pieza. Ah, yo no tengo plata para el rescate. Si no quieren guita. Lo único que quieren es que la monita se tire a la lona. ¿Por qué no llamamos a la comisaría, entonces? No, a la yuta no se la puede llamar. Ya lo pensé. Demasiado tarde. Ya empieza la pelea. Si la monita no se tira a la lona. A la Blancanieve la churan. Pero, ¿entonces qué hacemos, Turca? ¿Estás dudando? Centro del RIM. Quiero una pelea limpia. Nada de golpes bajos. ¿Entendido? Suerte y que gane la mejor. Entonces voy a ganar yo. Una semana en el hospital, te vas a ganar. ¿Qué es su chimpancé? Sí, por favor. ¡Nieve! ¿Se puede? Soy la Turca. ¡Oh! Pero qué maravillosa imagen. No sabía que Nieve estaba con un churro semejante. ¿Por qué no me deja pasar que la tengo que ver? Nieve no te puede atender en este momento. ¿Pero por qué no me puede atender a mí? ¿Está ocupada? Pero dígale que soy la Turca, porque ella la verdad es que me asesora de vestuario. Yo soy... ¿Pero qué se piensa? Que soy el chapulín colorado. Yo soy una actriz que vengo acá a pedirle consejo porque ella es mi amiga y me dice los colores que me quedan bien. Bueno, a ver, ¿usted me puede ayudar? Entonces dígame, ¿cómo me queda este sutián? ¿Le gusta? Qué hermoso, tío. Ah, es de pocas palabras usted. Bueno, pero el problema no es. El problema es el hidro dental. Ah, la chabomba. Que quiero ver si me queda bien, pero por eso me voy a poner en tarlipes, digo, ¿no? ¿Por qué no me mostrás a mí y yo te digo cómo te queda? A vos te lo voy a mostrar acá, que voy a hacer un espectáculo para los vecinos. ¿Por qué no me dejas pasar? ¡Chí! Bueno, entonces tengo una idea. ¿Por qué no venís a mi pieza y yo tengo como un desfile de moda y vos me decís si me queda bien o mal? ¿Te parece bien? ¿Eh? Bueno. Bueno. Vení. Por aquí, caballero. Bien, enano. No me digas enano, Turca. No, chile. Dale, andate a buscar al otro que lo espero acá con el palo. Loca. Vos, ahora te toca. Vos, mirá la pechuga que tenés, anda pelando. Ah, no, Turca. Acá la artista sos vos, viste. A mí eso no me sale que querés. Vos, vamos. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Está bien? ¿Raúl? ¡Raúl! ¿A dónde vas, chifacito? Estoy buscando a mi amigo. Ah, ¿sabes qué pasa? Que tu amigo está con una amiga mía y sería muy feo, viste, que le molestemos. Además, vos y yo la podemos pasar bien, viste, si querés. Y yo te puedo enseñar unos masajes a la guaraní que sé hacer, viste. Yo quiero, ¿sabes qué? ¿Que me muestres dónde está mi amigo o sos boleta? ¿Qué pasa? ¿Vos también, eh? ¡Vos, parada! ¡Vos, chévere! ¡Vos! ¡Vos, pavios! ¡Vos! ¡Vos! ¡Vo!